Al menos cinco fallecidos tras estrellarse una avioneta en California. Una avioneta se estrelló este domingo en las inmediaciones de un centro comercial en Santa Ana, a las afueras de Los Ángeles, dejando al menos cinco fallecidos, según informaron las autoridades del condado. Bomberos y ambulancias acudieron al centro comercial de la localidad de Costa Mesa después de que la aeronave se precipitara en el parking del edificio. El avión perdió altura y se estrelló contra al menos uno de los coches que estaban aparcados, aunque no había nadie en su interior, según informó el capitán de los bomberos del condado de Orange. El avión estaba registrado en una compañía de San Francisco y había volado desde un suburbio de la Bahía Este de Concord, al norte del estado, de acuerdo con los registros de las autoridades aeroportuarias. Las causas del accidente aún están siendo investigadas.